¡Anecdotario! Sí, es tiempo de platicarles ¿Qué nos pasó en la vida? Y hoy ya lo vieron en el título Es algo que llegó a mi mente derivado de una pregunta El otro día que fuimos a grabar con David Faitelson Y me decía el buen George Oye, ¿este cuate ha sido como el mejor anfitrión? O no, o sí Hablaré de los mejores anfitriones De las personas más detallistas Más amorosas, por así decirlo Gente que no tiene por qué ser tan entregada Y más cuando ellos van a colaborar contigo nada más No son tus amigos como tal No es como que tengamos una gran amistad Algunos de ellos ahora ya sí Pero en su momento fue como Dar como con todo Sin esperar nada a cambio, por así decirlo ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, fuimos con David Faitelson Este cuate trabaja desde su casa Y su casa ahora la tiene en Los Cabos Entonces, pues para hacerlo Teníamos que ir a Estados Unidos En algún momento que grabara el ESPN O ir a Los Cabos El punto es que logísticamente Nos funcionaba más ir a Los Cabos Nos lanzamos para allá Y bueno, ya cuando nos estamos poniendo De acuerdo en la hora Teníamos que estar como de pisa y corre Porque después de ahí Nos íbamos a ir al aeropuerto El punto es que quedamos con él En que nos veíamos a las 11 de la mañana Y recibo un mensaje un par de días antes Y me dice Oye, lleguen a las 10 de la mañana Porque los queremos invitar a desayunar Mi esposa y yo Órale, pues o sea No es como tan común Porque a ver David no me conoce ¿No? O sea que tal vez Tal vez las referencias que él tenía de mí Fueron por lo poco Mucho que convivió con mi hermano En algún momento Que colaboró en ESPN Y por lo que le haya comentado O platicado Juan Pablo Fernández Juan Pablo Fernández Es hijo de José Ramón Juan Pablo es comediante Es periodista deportivo Lo conocí hace poquito Pero hubo muy buena onda Muy buen click Este, de hecho Hicimos un escorpión al volante También con los imitadores Y él imita a su papá José Ramón Fernández ¡Órale! Yo soy una televisora internacional Tú ni hablas inglés Y vives en Miami Ahí robando Entonces le dije a Juan Pablo Que si le podía comentar a David A ver si podíamos hacer el video Entonces, no sé A lo mejor platicaron algo El punto es que me dijo Pásenle O sea, literalmente Nos abrió las puertas de su hogar Llegamos a desayunar Teníamos que aprovechar Este, no comimos Los últimos tres días antes Para llegar Este, llegamos a desayunar Y, bueno, o sea Su esposa Una señora dama Súper linda También Vuelvo a lo mismo No nos conocen, ¿no? Y nos tratan Increíble Muy chido O sea, sin haber tenido Ningún acercamiento previamente La única vez que lo había visto En mi vida A Fight the Sun No sé si Creo que nunca lo platiqué Lo vi en un aeropuerto Y fui y lo saludé Y le platiqué Más o menos lo que hacía Y no recuerdo con exactitud Si me dijo que Si ubicaba los contenidos Que realizó o no El punto es que me dio su tarjeta Todavía es el de tarjetas Y ahí venía su celular Y entonces le mandé mensaje Le estoy hablando de hace años, güey Hace, no sé Tres, cuatro años, güey Y entonces le mandé un mensaje Y eso lo descubrí ya después Porque a través de Juan Pablo Me compartió su teléfono Entonces le escribo Y veo que es el mismo teléfono Al cual Y me digo, Fátil Ni te dije nada Porque ya me caes mejor Pero no le saqué Lo que les digo Es de no clavarse, güey No pasa nada No tiene por qué Estarme contestando Entonces hace tres, cuatro años Le escribí y no me contestó Le dije todo el mismo choro ¿Cómo estás? Me presenté Nos vimos en el aeropuerto Mutis Listo Doble palomita Bye Y entonces dije Bueno, pues ni modo No ha de ser su teléfono Ya lo ha de haber cambiado Lo sabía Nos engañó Está muy ocupado Lo que sea Las mil posibilidades Que a uno se le pueden ocurrir El punto es que ahora Me lo dio Juan Pablo Y ya le escribo Y ya me responde de volada Y era el mismo teléfono El punto es que ahora Ya es después Este El destino La vida Los universos Se han confabulado Para decirme Ya te lo ganaste Y llegamos ahí con David El video Está increíble Ya está disponible En el canal del peluche en el estuche Pero el punto es que llegamos Y ya nos tenían listos Frutita Juguito Cafecito Unas enchiladas Verdes No hombre George ¿Cuántas veces te serviste? Como ocho ¿No? Cinco Bueno El punto es que Se portó cañón con nosotros O sea Ya empezamos a echar la plática Ojalá todos fueran así de amables Y ojalá yo tuviera todo el tiempo Del mundo Como para hacer eso ¿No? Porque este Muchas veces sucede Que vamos como super a las carreras Y tenemos que grabar en el 3, 2, 1 Vámonos Y aquí Pues sirvió la mesa El desayuno Para estar platicando De diferentes cosas Para darle como referencia De lo que yo hacía De los lugares en los que yo había estado Como para que me conociera más él ¿No? Aquí el de la trayectoria Y el famoso Pues era David Y tal vez él no me conocía tanto O yo no tengo que dar por entendido Que me debe de conocer Entonces pues le platiqué un poquito De lo que hacía Total que Estaba tan sabroso todo Que ya como que Ya ni tenía ganas de grabar El punto es que ya Nos salimos Grabamos Una hora y veinte O sea casi siempre grabamos Máximo una hora Y aquí Ya habíamos desayunado Ya se nos había hecho Poquito tarde Y nos teníamos que ir al aeropuerto Y ya eran hora veinte minutos Pero el puerto de David Te quería llevar a otro lado Sí O sea te quería llevar a por dentro Ya me quería dar la vuelta Por los Por todo Baja California Baja California Azul Baja California Etcétera Etcétera El punto es que no teníamos tiempo Y ya tuvimos que ir cerrando Con las anécdotas Creo que tocamos los puntos principales ¿Dónde fue? Entre la boca y la Alice Aquí me pegó Con la mano cerrada Su manita Porque se le veía la joroba Con la mano cerrada Me da un golpe Aquí Yo estaba con el camarógrafo Pero si le rascábamos más Puta La plática hubiera durado Tres, cuatro horas No lo estoy exagerando O sea estuvo cañón Aquel impacto hermoso Cayó entre Ocico Y nariz En aquella tarde gloriosa Ahí está blan Ahí está blan Corobado de Notre Dame Digo En Cuauhtémoc Blanco ¡Toma la cabrón! Entonces bueno El increíble ¿Quién más te ha tocado así Este como chido? Roberto Palazuelos Que tuvo una Ya puedo hablar bien de él Sí, ya puedo hablar bien de él No saben cómo me costó A ver Roberto Palazuelos Me cae cabrón Cada quien habla de la gente Como le va en la feria A mí me ha tratado siempre Caballero wey ¿No? O sea El wey tiene como Sus propias características En todo sentido Y yo digo O sea No me quiero menospreciar tampoco ¿No? No tiene por qué ser así Con todo mundo Y conmigo Se ha portado cabrón Les estoy hablando de años pasados No de este Este año estaba sumamente conflictuado Porque ya habíamos platicado Ya habíamos como prepactado Que haríamos un video en el 2022 Espero que todavía lo hagamos El punto es que A principios del 2022 Me sale como que se lanza de candidato Ya le había preguntado wey En el escorpión ¿Te vas a lanzar a la política? No ¿Si quieres ser gobernador? Está de mamán Algún día a lo mejor Sí, pero ya marrucón wey Ahorita me da hueva Marrucón no me vas a morir cabrón Y de repente Madre se lanza ¿No? Y yo así Puta madre Y entonces ya llegó la fecha En la que más o menos Íbamos a grabar ¿No? Porque habíamos dicho Tipo febrero Igual grabamos Las veces pasadas También grabamos así ¿No? Como por marzo Y entonces Ya me dice ¿Qué onda mi Alex? Y yo así Puta madre Es que wey Ya yo Yo llorando internamente Como diciendo Es que a ver Los videos que hago con pala Están poca madre Están súper divertidos La gente los ve Digamos Los dos que hemos hecho Digamos que cada uno de los años En el 2020 2021 Han sido los 10 videos Más vistos en el canal El punto es que La gente los disfruta Y el hecho de que Ahora hubiera estado de político Pues ensucia un poco Hace ruido Porque no va a faltar El wey Ay no me Ya te vendiste La verdad Está mal Y yo así Wey ¿Cómo la hacemos Como para que No se vea mal? O sea En primer lugar Lo tenemos que hacer Como que ya Para que no entremos En pedos de veda electoral Porque ya saben Cómo está el pedo Y yo no me quiero ver Ensuciado Por una estupidez Nada más por Tener mal timing De tiempos El punto es que Para hacerles el cuento Largo Pues ya Corte A Este ya no Ya no es un candidato Ya no está en la política Ya podemos hacer video Para la Pero bueno Lo que tengo que decir De Palazuelos Es que Se porta cabrón Wey O sea En el 20 Lo vi en Polanco Y nos llevamos muy bien X Y como muchos Como la mayoría Es Hola ¿Cómo estás? Grabamos Nos vemos Gracias por participar Chido Ahí nos hablamos Se acabó ¿Quién es tu dios? ¿El escorpión o Palazuelos? ¿Quién es tu dios? ¿Quién es tu dios? Contesta pendejo 50-50 Pero en el 2021 Coincidió que estaba en Tulum Y yo le hablé Vi como por ahí una foto Que estaba por allá Y entonces le dije ¿Qué onda Palazuelos? ¿Vas a estar por aquí? Ah sí Estaría buenísimo Pues platiquemos Y ya de entrada Pasé allá a su hotel Porque quería que me dejaran grabar Que no me la hicieran ahí como de pedo Y entonces pasé ahí Por enfrente de la playa de su hotel Y por la mona esa que tienen Que es como muy icónica de Tulum Y me dio chance obviamente De grabar toda la onda Pues bueno Obviamente también allí conviene A nivel de exposición Está chido Pues como siempre Es esto Un ganar-ganar Pero vuelvo a lo mismo Estando ahí ¿Qué quieres Alex? No sé qué Y luego como atendiéndome chido Pero ya El acabo se fue Cuando nos pusimos de acuerdo Para hacer el video en el avión Entonces nos teníamos que ver en Toluca Ya más o menos como lo platiqué Y volamos hacia Acapulco El punto es que Después de grabar En Acapulco Ya nos tenía lista una comida O sea Estaba todo su equipo de marketing Porque estaba lanzando su marca de ropa Entonces pues bueno Tenía ahí casa llena Y entonces No sé cuántos habrán sido Como 8 personas más Más o menos 10 personas más Más nosotros Y ya nos tenían lista La comidita La bebida El refresquito Y nos teníamos que regresar De Acapulco Esa misma madrugada O sea llegamos en la noche Y en esa medianoche Digamos que teníamos que regresarnos A la Ciudad de México Para hacer otra grabación Pero bueno A pesar de que fuera eso Ya nos había ofrecido Obviamente regresarnos En el mismo avión Pero teníamos que regresarnos En esa misma noche Él tenía que seguir Este grabando Haciendo como un shooting El punto es que ya llegamos ahí Y también A manos llenas O sea Vuelvo a dormir Sin tener que hacer nada Pues es como Con la mano en la cintura Otro güey Pudiera haber dicho Qué bueno que grabamos Chido ¿Dónde se van a quedar? ¿O qué? ¿Dónde se van a ir? Ah porque ya nos había ofrecido Casa también güey Para quedarnos a dormir Esa noche Y regresarnos Me había dicho Que nos quedamos Todo el fin de semana Y nos regresáramos En el avión Después El punto es que no podíamos Nada más se los doy Como referencia Del ofrecimiento Y de lo anfitrión Entonces ya Este sujeto Nos dio de cenar Increíble Delicioso Chido el ambiente Todo el mundo Buena vibra Ya conocíamos Al fotógrafo Al Adrián Wonk Que también ha hecho Fotos conmigo Varias veces Y ya Pum Nos fuimos Qué chido ¿No? Qué buen pedo Jaime Camil Jaime Hoy ya sabe Que ya nos ven Como mucho En redes sociales Juntos Y nos llevan Muy chido Que es buen amigo Pero en su momento Cuando no éramos Como tan cercanos Yo lo había visto En un par de entrevistas De John Que ya sabes Como de estos Donde está todo el elenco Sentadito Y lo entrevistas Y se acabó Entonces todo era Peor ¿No? Peor que en el volante En el sentido De lo impersonal Que suele ser eso Porque llegas Y ya les he explicado Que te sientas Entrevistas Cuando son mexicanos Bien te va Porque te dan más tiempo Te dan como 10 minutos Entonces llegas Platicas 10 minutos Con ellos Mientras estás grabando Y ya Te despacha Porque sigue el otro Y sigue el otro Y sigue el otro periodista Y el punto es que Hasta que lo vi en Los Ángeles Quería grabar El primer video Del escorpión dorado Con Jaime Camila Ese primer videito No sé Que año sería 2016 15 No sé Me da gusto Que este tipo de pinches actores Sepan sus limitaciones Y dicen No wey ya valió verga No nos van a nominar Yo no dije eso No no dijiste Lo insinuaste Con tu pinche mirada Wey de drogadicto Y entonces ya lo contactó Esa vez iba con Manu Negrete Y otro cuate que grababa Con nosotros Y vuelvo a lo mismo Ya tenía las referencias conmigo Ya habíamos platicado alguna vez Ya había buena onda Ya habíamos platicado de forma muy rápida Pero chida Buena vibra Con él Y entonces de entrada Me dice Oye Nos vemos antes El punto es que Estábamos haciendo la cobertura De un evento de Disney En Anaheim Y bueno Cuando terminó Esos eventos Como las actividades Nos lanzamos a Los Ángeles Y entonces íbamos Pues todo el tiempo juntos Porque ellos estaban grabando Obviamente todo lo que teníamos que hacer El video de Scorpion Pues lo íbamos a grabar Todos juntos El punto es que Jaime me dice Oye ¿Quieres ir a echarte un sushi? En el raya del sushi A mí también Ya es casualidad Entonces dije Oye sí wey Entonces veámonos antes Porque hay un lugar Delicioso Que no sé qué Híjole Ok Pero ¿Qué hacemos Jaime? Porque traigo a otras dos personas Aquí no al punto En cuestión de la lana ¿No? Pues bueno Cada quien paga su comida Pero el punto es que A lo mejor Él quería nada más Que nos viéramos Para platicar antes Nada más él y yo Porque así pasa muchas veces Pues también Todo el mundo es muy celoso De su intimidad Pues como debe de ser wey Yo también A mí me pasa muchas veces El punto es que me dice No ¿Cuántos son? Dos Tráetelos Y llegamos wey Así Sushi delicioso Estábamos ahí como En el corazón De Universal City Tori Spelling ¿Te acuerdas la de Beverly Hills 90 200 sus 10? Este una güera Que es así Súper millonetas Ahí estaba comiendo En la mesa de enfrente Y otro Así Un puro wey Así cabrón ¿No? Pura bandita así como Hollywoodense Este Que está ahí Este Siempre actuando en series En películas Y ya pues estaba muy cagado Y estuvo delicioso Y después ¿Dónde íbamos a grabar? Pues no teníamos un foro No existía El concepto del volante Lo hacíamos todo Era como escorpión contra Y era como pues Estarnos en un lugar ahí rando Y entonces pues ¿Dónde íbamos a grabar? Pues él nos ofreció su casa Y literalmente Nos fuimos a la sala de su casa Y ahí fuimos Y echamos la grabación Órale Aprendete a defender Por eso te pinche buleaban Pérate No le estén tirando Cabrón Empezando el cuadro Pendejo Ahí nos hizo el tour Y nos enseñó algunas fotos Súper buen pedo wey Ya desde ahí te das cuenta El tipo de persona que es Y este Y la confianza Que Y digamos que ese cariño Esa amistad que iban a hacer Este O que estaban haciendo en ese momento Porque bueno Ya a la par Pues me di cuenta que Pues este cuate Jaime es Eso y más cabrón No nada más como que fue Un impulso de buena onda Sino Así es siempre el wey Este Y es a toda madre Entonces pues esa vez Nos sorprendimos Y ya a la postre Pues ya Este Es muy común Que nos veamos Y platiquemos Y hagamos Este Más cosas chidas No se pierdan El último video que hice con él Fue en su barco Está poca madre Está muy cagado El escorpión a la mar Para que le echen un ojo ¿Quieres ver gotas? ¿Tú quieres ver gotas? Porque va a llover Va a llover Mira ve ve Va a llover Por eso no me gusta venir Con este tipo de invitados Que son bien pinches corrientes Eh ¿Quién más? ¿Quién más se portó chido? Y estoy haciendo como esta Esta remembranza Y esta Este Acotación Porque pues no es No es tan fácil wey En México y en Estados Unidos ¿No? Que de repente Nos ponemos de acuerdo Para verlas Para grabar Y me citan En tipo un estacionamiento wey ¿No? Cerca de Pues supongo que De su casa O de su lugar de trabajo O algo así Está bien wey Pues cada quien Se protege En su intimidad Como quiera Y cada quien le abre la puerta De su vida a quien quiera Lo entiendo No lo tomo Ni por nada personal Y por eso no voy a Mencionar nombres Porque no quiero Al punto no es exhibir Porque vuelvo a lo mismo Yo entiendo perfectamente Hay veces que yo He cometido la inocencia De citar a alguien En mi casa wey Y que lleguen Ocho cabrones wey Entonces dices Que pedo Gente que no tiene Nada que ver No tiene nada que hacer ahí Y llegan así de go Y no está No está chido ¿No? Entonces pues te das cuenta Que pues Si a mi me pasa Imagínense a otros weyes De nivel muy cabrón Seguramente también Han llegado a vivir Ese tipo de experiencias Que hace que pues Te alejes un poquito más Que tengas más precauciones En Los Ángeles Otra vez que me puse de acuerdo Con alguien que vive allá Es Angélica Vale No es como que Echamos la comida Y demás Pero o sea nada más El hecho de Es que es muy simple wey O sea si te quedas de ver Con alguien en su casa Pues esa persona Abre las puertas De su hogar o no ¿Cómo? Pues así literal Pues estás estacionado Y ya sale directo A grabar y se sube al carro No te dice Pásale Te quieres echar Un juguito Un agua Un café Y así fue con Angélica Por ejemplo Esa vez que nos quedamos de ver Ya la conocía Antes ella tenía un programa En Miami Y fui de invitado Me entrevistó ella Entonces ya existía Buena onda Y después cuando Nos quedamos de ver por allá En Los Ángeles En su casa Me abrió las puertas De su hogar Y adentro pues Estaban sus criaturas También estaba su mamá Entonces estaba wey O sea yo no Yo es la única vez Que he visto A Angélica María Entonces estaba chido Y la señora Pues que les puedo decir También Una super damay ¿Cómo estás señora? No sé qué Angélica súper linda Buena onda Se portaron increíble ¿No? Y puta Estaba haciendo muchísimo calor Entonces nos ofrecieron Literalmente Hasta un vasito de agua A nadie se le niega Entonces No me acuerdo si nos ofrecieron Café, agua Lo que sea Y entonces Pues nos dejan entrar En esa intimidad wey ¿No? En esa buena onda O sea wey A ver Simplemente que te pasen su dirección O sea no está No está tan fácil wey ¿No? Y si súper chido Ah ¿Sabes quién también George? Como que lo damos por entendido Franco Franco es camilla No mames Es el mejor anfitrión Del país cabrón Así de sencillo O sea Desde el ofrecimiento Por lo menos a un servidor De darte como los recursos Para que llegues allá O sea transporte Y hospedaje Porque ves que coincide Que vamos Y echamos desmadre Y me invita Y llego a su lugar ¿No? Pues no O sea Si estás ahí Pues vas con la gente que quieres ¿No? La última vez que estuve En lo de la carne asada Fui al partido Con Roberto Ya en la noche Pues más o menos Le calculábamos Cuando terminaba Lo del partido Y me dijo Oye ¿Quieres llegar? Si Llegué tarde Porque no terminaba el partido Entonces los Yo soy malísimo Con los Con los tiempos Pedro Palacios Nos hizo el favor De llevarnos Y bueno Ahí es su noviedad Llegamos Y estaba la carnita asada Pues de eso se trata La Este Los videos que hace De carne asada Y la comida Y la chelita Delicioso Eso está chido Pero cuando No tengo a qué ir Cuando no hemos coincidido El güey Así A través de su gente A través del sistema Operativo Que ya ha desarrollado Pues güey Como se desvive Cabrón ¿No? O sea Nos mandan avión Avión chido Vuelo chido Hotel Bastante decente Yo estoy acostumbrado A suites presidenciales Pero Este No No Súper bien güey De hecho A veces que me paga Más de la presidencial Hay una Que no conoce la gente Que es una Que se llama intergaláctica Y esa es la que me paga Este Franco Este El punto es que Vas y Y te dice Güey Pues vente acá compadre Vamos a echar la comida Antes de la grabación O ya estando ahí ¿Qué quieres? ¿Qué se te ofrece? O sea Eso es Lo mínimo Obviamente Eso lo haces muchas veces En las producciones ¿No? En muchas producciones La neta es que me tratan muy bien Y te preguntan siempre Te tratan de consentir ¿No? Oye ¿Qué quieres de tomar? ¿Qué quieres de comer? Ya les dices Tus cosas favoritas Y ya Pues te lo tienes Y estás contentito Por ejemplo Aquí George siempre Él me hace el café Él muele Los granos Todo Él lo prepara Pero también El chido es que Franco te paga Por el vuelo Pero no se enoja Si tú haces Todo el tipo O sea Contenido para ti Claro Es que de repente Uno da las cosas Como por entendidas Pero para que Aterricen lo que es Cuando a mí me invitan A una entrevista En Estados Unidos ¿No? Para entrevistar A alguien de Hollywood A una serie A una película Te dicen Ah Es de tal a tal día Y estos cuartes Pues bueno Están acostumbrados A lidiar con reporteros Los reporteros Los famosos reporteros De la fuente No sé si ustedes Están familiarizados Para los que no Los reporteros De la fuente Son aquellos Que se dedican A cubrir Un área específica Por ejemplo Hay reporteros De espectáculos Que se dedican A cubrir el aeropuerto Y ahí están Todo el pinche día Esperando a ver Quién llega O quién se va Y están cazando Al famoso Hay un reportero De la fuente Que se dedica A cubrir al club América Y ahí está En todos los pinches Entrenamientos Toda la semana Y están viendo Qué se hace Y la conferencia Y están viendo Si les dan una entrevista Una declaración Está viendo cómo Se hacen los entrenamientos Si alguien se enojó Con alguien Qué parado tiene De la selección mexicana Pues van y lo suben Entonces le dedican Su tiempo y alma A eso El de la fuente política Ah yo cubro el senado Ya están en el senado De la república Todo el día A ver qué pasa A ver si alguien se peleó Si alguien propuso algo Si alguien Lo que sea Entonces se dedican En cuerpo y alma A eso Ya se los he platicado Pues yo soy un híbrido ¿No? Sí Sí cubro la fuente De cine Pero pues también Hago un chingo de cosas más Aquí lamentablemente Pues tú tienes que ir adaptando ¿No? Pero pues ahí ves que vale la pena ¿No? Si de repente te dicen Vas a entrevistar a Hugh Jackman Y te mandan a Brasil O a Londres O a Nueva York Los Ángeles Pues ahí estás Güey Y te dicen Hasta un día antes ¿No? Te toca el check-in A las 11 de la mañana Te voy a poner el ejemplo Más extremo Ya creo que No sé si lo platicé De alguna ocasión Hangover 3 Me dicen Así güey Más o menos Te toca a las 11 de la mañana El check-in Check-in Es para tener Como en un corralito Como este Reces a los reporteros A ver a qué les toca ¿No? Porque ves que ellos se cubren Porque si hay alguna cosa Lo entiendo Sé cómo funciona el sistema Que lo disfrutes Es otra cosa Pero que lo entienda Eso es un hecho Si un reportero Se sintió mal Llegó tarde o lo que sea Pues entonces Para eso lo citaron Como media hora O una hora antes Para que así se le haga Muy tarde Pues de todos modos Llegó a tiempo Si de plano un güey Llegó mal Llegó De plano tuvo un contratiempo Y no llegó Pues meten a otro Que si llegó antes Obviamente Porque lo citaron antes Entonces bueno Así van moviendo sus piezas Y el punto es que te dicen A ver Aquí llegas A las 11 de la mañana Llegué a hacer Hangover A las 11 de la mañana Y empecé a ver Cómo pasaban periodistas Uno Otro Y se empiezan a atrasar Por alguna cosa De detalles técnicos Pero pues ellos se atrasan Y los actores Pues siguen Estando Acumulando cansancio Sed y hambre Y de repente Llega la comida Y entonces dicen Vamos a hacer break Para comer Bueno ahí te ponen catering Y te ponen agüita O comida Por si tienes hambre Te están alimentando Y te están dando de tomar Pero estás ahí Esperando Y esa vez Terminé haciendo la entrevista Como a las 7 de la noche Horrible Fue la vez Que más tardado ha sido Y ni modo güey O sea ya sabías Que está esa posibilidad Hay veces que sales en una hora Y ya tienes todo el día Para disfrutar lo que quieras Estar de shopping Ir a dormir Trabajar más Etcétera Etcétera Porque tener los huevos De decir ¿Saben qué? Yo me tengo que ir a las 3 Así que pásenme antes Se supondría que Hay casos excepcionales Pero Se supondría que No podrías hacer eso Porque para eso vas güey La mayor parte de la gente Que va Pues es mandado por su jefe Por una empresa Que te dice Necesito que vayas a cubrir Esa entrevista Y esa es la prioridad Y no tienes que hacer otra cosa Perdón por todo este choro Pero pues a eso te dedicas En todo el día Con Franco Por ejemplo Usted dice Güey Vente a hacer la entrevista El tirando bola A las 8 de la noche Lo grabamos Y antes que hay No pues nada A qué hora quieres viajar Pues a tal hora Y ya Pues tú te dedicas A hacer otras cosas Si yo quiero Pues grabo una reta O si quiero Grabo un volante O si yo Grabo lo que sea No pues no es como Que esté pagando por mi alma Porque sabe El tipo de trabajo Que hago yo Que es el mismo trabajo Que hace él No porque a él Lo contraten En un show Significa que tenga Que estar haciendo cosas Todo el día En esa ciudad Entonces pues bueno Eso es lo que hace él Es de los muy pocos Que hacen eso O sea de repente Otras personas Te pueden apoyar Pero a través de Unas empresas Como más Acostumbradas A ese tipo de cosas Como Telemundo Como Televisa Como TV Azteca Univision Etcétera Aquí estamos hablando De empresas independientes Que no por eso son chicas Y no por eso Deberían ser más informales Pues no Franco es uno de los Que mejor establecidos Están en ese sentido Entonces Chingón Yo también Que les puedo decir de Franco Es carnalazo Es anfitrionazo Hemos convivido Yo creo que No hemos convivido Tanto como queramos Porque pues Vivimos en ciudades distintas La única vez Que nuestras familias Han convivido así Más intensamente Fue en Los Ángeles Un día que Lo agarré Que estaba allá De gira Nos invitó a su casa Y otra vez Super anfitriona Estaban sus hijos Su esposa Estaban sus dos papás Todavía Nuestros chamacos Se la pasaban jugando Videojuegos Ya Esperemos que Diosito nos preste más tiempo Para echar más es madre Mi querido Franco Bueno pues esos son Los que me acuerdo Por lo menos Espero no estar Omitiendo a nadie Pero Son de las personas Como más Dadivosas Quedan como a manos llenas Y que son super chidas Está padre porque No es tan común Y menos en este tiempo Que Les estoy platicando Pues todas las circunstancias Que suceden Desde lo aprisa Que vivimos Hasta lo Reservado Que puede ser Ambas Totalmente justificables Pero Estos Estos excepciones Que les estoy diciendo Pues está Está también cool Y vale la pena Recordarlas Y Por qué no Aquí echar el chismecito Con ustedes Espero que les haya gustado Este anecdotario Y que le den like Y que lo compartan Por el planeta entero Tenemos un chorro De anecdotarios Estas anécdotas Detrás de cámaras Que hemos vivido En los videos Y también A nivel De mi vida personal Que se los comparto Todas cosas Que me constan a mí ¿No? De repente por eso Nos tachan ahí Como que Yo, 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 yo Pues porque ese es el concepto Hablar de lo que A mí me consta Hablar de un chisme De alguien más Sino de lo que viví Y de lo que te quiero compartir Por eso somos amigos Por eso somos familia Espero que te suscribas Y que me sugieras Cualquier otro comentario Que te venga a la mente Hace la chido Y nos vemos en el cine Bye Chau 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 Chau